10 de la mañana con 9 minutos. Don Jaime Andesana, bienvenido. Gracias por estar acá. Buenos días. Gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito de esta intervención, por favor, con 8 heridos que ha habido en el BRAEN. ¿Qué información tienes? ¿Qué está pasando en el BRAEN, Jaime? ¿Cómo vamos? Mira, no es la primera vez que ocurre una intervención militar y en la que la población, porque aquí no ha habido un ataque, digamos así, de una columna armada de los hermanos Quispe Palomino, sino una reacción de la población civil. Mira, no es la primera vez que en Yochegua o en Sibia o en el mismo Pichari ocurre este tipo de hechos. Entra una patrulla militar, los pobladores creen que se trata de una acción de interdicción de drogas y hay una reacción popular, llamemos así, en defensa del estatus quo de la droga. Es decir, en defensa de la posa, en defensa de un arco, en defensa de un cargamento. Y en este contexto es que se han producido estos 8 heridos. Dice que han habido hasta granada. Pero obviamente, ¿acaso los únicos armados son el clan de los hermanos Quispe Palomino? No, está armado toda la cadena de producción de la droga, desde los que trabajan en la posa de maceración, los pisacocas, los vigías, los mochileros, digamos, los pelotones de sicarios. Toda la cadena, desde la producción de pasta o cocaína, está armada hasta la salida de la droga. Por eso es que se han suscitado innumerables enfrentamientos entre mochileros y asaltantes, entre bandas delincuenciales, todo por el objetivo de la droga. En este caso, entonces, estamos hablando de 8 heridos en un contexto de un enfrentamiento de la población con los policías, donde, evidentemente, la población tiene arma. Hay que entender también que en los años 80, cuando surgen las decas en Pichihilca, la población se empieza a armar. ¿Los roleros? Claro, claro, los comités de autodefensa. Se llamó Defensa Civil Antisubversiva, decas. Después, claro, usualmente se le llama rondero, pero en realidad fueron decas y después comités de autodefensa. Estos tuvieron armamento desde el año 84. Se sofisticaron más o menos desde el año 86, 87, 88, comprando armas justamente por la protección a las pistas de aterrizaje. Es decir, con dinero del narcotráfico, los comités de autodefensa se armaron para enfrentarse a su enemigo principal, que en ese tiempo era Sendero Luminoso. Entonces, hay armamento. Aparte ya el Estado peruano llegó, aparte del acto simbólico de Alan García regalando su pistola presidencial a Guayhuaco, las Fuerzas Armadas también prodigaron armas. Sí, claro, entregaron armas. Los llamados Winchester. Pero mucho antes de eso ellos ya tenían Mauser, Mossberg, ya tenían FAL, tenían Granadas. Cuando llega el gobierno con armas ya era tarde. Ellos ya estaban armados. Ya estaban armados. Ya estaban armados. Simplemente se trata de un hecho simbólico el entregarle Winchester. Porque ellos obviamente sabían que con los Winchester es para la casa, no es para enfrentarse. No era para enfrentarse a Sendero Luminoso. En consecuencia, si tienes un armamento, digamos, sedimentado ahí, encima tienes al narcotráfico que ha convertido al BRAE en la principal zona de producción de coca y cocaína del mundo, entonces obviamente tienes un armamento nuevo, mucho más sofisticado. Cuando ocurren este tipo de enfrentamientos en las rutas entre mochileros y asaltantes, encuentras UCI. UCI. Sí, micro UCI. Encuentras AKM, Galil. Ya no hay Mauser, Mossberg, ya no hay Winchester. Ya son armas de guerra. Es que cada vez se está haciendo mucho más sofisticado. Yo voy a decir algo, Jaime, yo no voy a acusar a nadie, pero voy a decir, porque creo que es momento de levantar la voz, de decir algo que dice mucho la policía. Tú analizas la historia y el tema, si es que me lo vas a por decir, y yo lo único que digo es, en un ministro de defensa aquí dice, ojo al cantado. Lo que me han dicho en más de una oportunidad, porque yo me canso de decir cada vez que encuentro policías especialistas en esto, oye, ¿por qué no podemos en el EBREN? No podemos por una sencilla razón, porque quien tiene el dominio ahí es el ejército, y el ejército no quiere acabar con este tema, porque hay un presupuesto gigantesco para el ejército y no le interesa acabar realmente con este tema. No le interesa acabar con este tema, por eso es que no acabamos con este tema. Cada vez que queremos intervenir algo de verdad, en serio, ahí adentro, siempre del ejército alguien sale y avisa. Esa es la versión de la policía. ¿Esto es así, Jaime, o no? Yo también empiezo a coincidir con esa apreciación. Por una razón adicional, no solo tienes un presupuesto suculento del Estado peruano, que en marzo, falta poco, para que se cumplan 10 años del Comando Especial de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál era su objetivo cuando regresó las Fuerzas Armadas al BRAE? O al BRAE, como se le llama ahora, con la M de Mantaro. Era justamente desarticular a esta organización que oficialmente se reconoce como terrorista o narcoterrorista, que en realidad es una estructura del narcotráfico, que da servicios al narcotráfico, que estuvo metido en la elaboración de la droga, que estuvo operando con tres laboratorios en bidón, laboratorios de refineros de cocaína, que transportaban enormes cantidades de cocaína, que cobraban cupos, precisamente, por el paso de la droga. Entonces, ¿por qué es que no se quiere acabar? Porque obviamente tenemos una estrategia militar antiterrorista, donde ya no hay terroristas. Es como poner trapos rojos aquí en Lima, donde no hay senderistas que pongan trapos rojos. O sea, se inventa. Hay una invención artificial de un senderismo, de un terrorismo que no existe, que ya derivó en otra cosa. Pero tampoco se está atacando el narcotráfico, no se está yendo al narcotráfico. Precisamente por eso. Si tienes una estrategia militar antiterrorista, ¿cuál es tu prioridad? El terrorismo, ¿no es cierto? El narcoterrorismo, este narcoterrorismo de ficción. En consecuencia, no atacas al enemigo principal, que es el narcotráfico. Pero no está oculto, ni es un secreto, que el narcotráfico ha invadido el Brahim. Pero por supuesto, o sea, es la realidad. Y cómo no atacar al narcotráfico, más allá que ataques o no, o quieras o no atacar al terrorismo. Pero cómo no atacar al narcotráfico si es clarísimo que ha inundado esta zona. Pero es que predomina una estrategia militar antiterrorista, donde los militares dicen nosotros no podemos realizar acciones de interdicción, es decir, combate antinarcóticos. No se puede, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no están facultados para eso. A pesar de tener el control del orden interno y tener la responsabilidad de desarticular a la estructura del clan de los hermanos Kispe Berlomino, que ha sido reducida, evidentemente, eso queda obviamente claro, los chicos que cayeron, ¿no? Los dos chicos últimos que cayeron, Raulito y... Los hijos. En realidad son tres. Los tres ya querían salirse de esa organización. Entonces, bueno, hablemos claro. ¿Por qué no? No, no solo por el presupuesto, sino porque cientos, si no miles de militares, se han metido al cobro de los cupos del narcotráfico. Esa es la verdadera torta que está en disputa. Wow, qué fuerte. Entonces, no, y no solo es fuerte, sino, te digo con absoluta franqueza, hasta extorsionan a los mochileros. Están militares esperando en la ruta. Mira, ahora los militares ya no pueden decir que no pueden entrar a acabar con los hermanos Kispe Berlomino. Han estado en Huarcatán, han estado en Tirkus, están merodeando todo el tiempo putis, que son rutas de salir a la droga. ¿Por qué están ahí? Para cobrar, pues, el cupo, para negociar, que le dejas la mitad de la carga de la droga a los mochileros y la otra mitad te la llevas tú. ¿Entiendes? Entonces... O sea, que me quiere decir que no solamente extorsionan a los mochileros, sino que están teniendo contacto con los propios narcotraficantes en quienes me venden la droga. Son con los mochileros. Los mochileros son los que mueven la droga. Y es con ellos con quienes se arreglan. Lo que me dices, claro, pasan los mochileros y yo te dejo llevar la mitad y me quedo con la mitad. Sí. Y quedo con esa mitad. Entonces tengo contacto con el narcotráfico. Obviamente. Le venden encima la droga. Pero por supuesto que sí. O sea, me convierto, los militares se han convertido en narcotraficantes, Jaime. Hay ciertos, cierta franja de militares que ya se han incorporado totalmente a la cadena del narcotráfico. Hace semanas que pasó inadvertido por la crisis política que el Perú ha vivido, sucesivas crisis políticas, cayeron dos militares, justamente del BRAE, de la parte de Andahuaylas, con cocaína. Sí, lo dijimos. ¿No es cierto? En Tacna. Nosotros lo informamos. En Tacna. ¿Acaso es el único caso? O sea, tú tienes ya militares traficando cocaína. Tienes militares cargando cocaína. Tienes militares cobrando cupos de la cocaína. Y todo esto arrancó el año 2008 cuando en Valle Esmeralda, ¿no? Una avioneta colombiana, no era colombiana, sino boliviana, ¿no? No pudo, no pudo alzar vuelo y ahí se descubrió la conexión entre este vuelo y la base militar. No se investigó. Se investigó solamente a los responsables, porque hace así, pues. En el Perú es así. Solo se investiga a los que cargaron la droga, a los que movieron la plata, etc. Pero sí se dijo que había una entrega, obviamente por el silencio, por la inacción de los militares, porque ellos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Y esto ha empeorado, Jaime? Pero, por supuesto, estamos frente ya a la posibilidad de la consolidación de un narcomilitarismo. Ah, su madre, eso es sobre... No me digas eso. Pero, por supuesto que sí. Así estamos en la posibilidad de... Pero, a ver, dime, ¿cuánto...? ¿Un narcomilitarismo? Narcomilitarismo, sí. Mira, lo que sea... Pero eso implicaría, Jaime, perdóname, esto es que es preocupante, pues no es una broma. No, no es una broma. Eso implicaría que estén su oficiales y oficiales metidos en el tema del narcotráfico. A ver, yo solamente voy a sugerir algo, dado que estás dispuesto a una entrevista polémica. Que se investigue a todos los jefes del BRAE, tanto militares como policiales, ¿no? Desde el 2008. Desde el que se instala el Comando Especial BRAE. Enriquecimiento difícil. Desde que se investigue, no solo a él, sino a su parentela. Claro, la familia, es lo primero. Obviamente, a su entorno. ¿Por qué? Porque, obviamente, la mayor parte de ellos paga por ir. Paga. O sea, yo he recogido testimonios en los que un familiar me dice, a mi sobrino están pidiendo 5 mil, ¿no? Para poder irse. Pero después, obviamente, tiene que, de su sueldo, entregar otra parte. Ese es un sistema. Este es un sistema. Al interior es un sistema. Ahora, ¿solo está pasando con los militares o también con la policía? Con la policía igual. Pero, obviamente, la policía ya venía ocurriendo eso. Ya venía ocurriendo. Entonces, yo diría que hay que investigar a todos los jefes. A todos los coroneles. A ver cómo están. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto es su bonificación? ¿Y qué es lo que tienen? Y no solo a ellos, ¿ah? A sus primos. A sus sobrinos. A su familia. A la cadena. Ahí hay toda una cadena de testaferros porque, obviamente, se están cuidando. No van a cometer los mismos errores que cometieron generales de los 90 que se metieron a cobrar cupos de la droga. En maletines, ¿no? Narcodólares. Entonces, eso está ocurriendo hoy. Hoy se están disputando en las zonas altas. En las zonas altas donde nunca antes entraban. Donde era difícil entrar, porque por la posibilidad de una emboscada, ahora están ahí. Están en Putis. Están en Huarcatán. Están en Tirkus. Ahí están esperando a los mochileros. Y llegan, entran. Y balean a la gente. Todo por desesperados por la droga. Ahora, ¿acaso es por combate contra los hermanos Quispe Palomino? Eso ya no está en estos momentos, por lo menos después de diciembre, después de Raulito y de otros chivolos que cayeron. Ya no. Estos tres chivolos se han acogido a la colaboración eficaz. Ya está. Entonces, ¿por qué no se acaba con esta organización? Bueno, mira, entre el 2012... ¿Se acaba con la colaboración eficaz Raulito, el hijo de los Quispe Palomino? Claro, Raulito es un chico que cayó a... Sí, claro, sí lo sé. Acá vemos los hijos de los Quispe Palomino, ¿no es cierto? Claro, uno de ellos era de Alipio, ¿no? Uno de ellos es de Alipio. Bien, los tres se han acogido a la colaboración eficaz. Uy, ahí tienen un montón de resultados. Yo estaba, digamos, peleando porque ellos son menores de edad para que sean considerados menores de edad. Y también colaboren, obviamente. Pero en otro contexto, porque eran menores de edad. Acá lo tratamos, no sé si contigo, pero lo tratamos. Mira, lo siguiente. El tema de los hermanos Quispe Palomino era fácil de resolver. Entre el 2012 hasta el 2016, y lo hemos tratado acá con ellos, aunque vinieron encapuchados, ¿no? Hubo un sistema de colaboración y recompensa. Así se llamó, ciudadanos colaboradores. Lo hicimos juntos. Miren, con todo un sistema que funcionó y un núcleo muy importante de veintitantos hombres, jóvenes, la mayor parte de ellos, que habían salido del BRAE, se dio golpes. Ahí está, pues, el operativo, por ejemplo, el operativo de muerte que se le dio a Alipio, Gabriel y Alfonso. Sí. ¿No? O el operativo albergue, antes de la muerte de este, de Alipio, Gabriel y Alfonso. O el abatimiento de William en Nuevo Horizonte, Yochegua, en el mismo lugar donde está ocurriendo esto. ¿No? Fueron abatidos, ¿por qué? ¿Por obra y magia de los estrategas militares y policiales? No, porque hubo un sistema de colaboración que funcionó. ¿Entiendes? Y el último gol, bueno, hubo capturas como la de Yuri, ¿no? Y, finalmente, el abatimiento de Alejandro, que fue el 16 de mayo del 2016. Ahí se acabó. Ahí estaba, con ese sistema... Alejandro es el que murió dos veces, ¿no? Porque ya había muerto, supuestamente, por el equipo Lobo antes. No, no, no. No, no, no. Alejandro fue abatido por un operativo con el sistema de colaboración. Si acá no hay inteligencia humana, no hay nada, ¿no? No, de nada sirve la tecnología, si no tienes inteligencia humana. Si no tienes gente trabajando adentro, ¿no? Gente cercana a ellos para poder golpearlos realmente, ¿no? En consecuencia, ese sistema se desarmó con este gobierno. Yo hice todo el intento, ahora sí lo puedo decir, conversé con Gino Costa, se llegó hasta el actual, al que se mantiene como viceministro del Interior, se llegó para... Se llegó a plantearles que se reconstruya el sistema, porque este sistema estaba por llegar a Raúl, estaba por llegar al mismo José. Entonces, lo desarmaron. ¿Y qué dice la Dincote? ¿Qué puede decir la Dincote? También no les interesó, lo prescindieron de ellos. Hasta les tuvieron que pagar con más de seis meses de, digamos, de retraso. Sus recompensas. Entonces, sí hubo un sistema. Con participación de las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Especiales, con la Policía, para poder desarticular. Hoy, si ese sistema hubiera continuado funcionando, no estaríamos hablando ya de narcoterrorismo, cosas que no son reales. ¿No? Estaríamos hablando de la articulación del clan de los hermanos Kifre Palomino. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? De mayo del 2016. Entonces, obviamente que las cosas... Hay una realidad, que las Fuerzas Armadas no quieren esto, los policías tampoco lo quieren, o no lo entendieron, ¿no? Pero se acercó a ambos. Tanto a Defensa, cuando estuvo Nieto, y a Interior, cuando estuvo Basombrío. Y se les presentó el tema, dijo, esto funcionó, esto dio golpes, ¿no? Esto logró recuperar niños, mujeres, adultos, armas. ¿Por qué no lo retomamos? Yo estuve en esa labor hasta hace unos... Antes de la crisis política, ¿no? Y insistiendo en que Defensa Interior, no para yo ganarme algo, porque yo vivo de investigaciones, yo no vivo de labores técnicas, de asesoramientos de este tipo. Entonces, no lo hicieron caso. Si hoy el Ministro de Defensa y el Ministro de Interior quieren realmente acabar con esto, que no es terrorismo, sino es una estructura del narcotráfico, porque así como pueden enfrentarse con armas en la mano, con la policía, con militares, con bandas de asaltantes, el BRAE está armado. Van a surgir nuevas organizaciones de Quispe Palomino, pero ya no van a poder ponerle el rótulo de terrorista. Serán estructuras armadas como las que vive en México, como las que hubo con el cártel de Medellín, de Pablo Escobar en Colombia, como lo hay en Los Maras, ¿no? En Centroamérica. Pero no esperemos a crecer ahí, ¿no? Pero por supuesto que va a crecer de esa manera. Ya tienen capacidad de fuego, ya tienen capacidad de emboscar. ¿Has intentado conversar con el Ministro Kicic? ¿Con quién? Con el Ministro Kicic. No, no, yo con él recién se ha sentado en el sillón, y por lo tanto no tengo, no me he acercado ni pretendo acercarme. Pero ya... Porque yo me imagino que es parte de la información que tiene, se está documentada, o sea, se la puede llevar. Él puede ver lo que está pasando. Él tiene en el archivo. ¿Cómo que no? No, porque todos estos golpes fueron públicos. El operativo Albergue, Ocaso Rojo, el operativo de abatimiento de Alipio, Gabriel y Alfonso, en agosto del 2013, ¿no? La captura de Yuri y de otros miembros de esta organización, la deserción de muchos miembros de esta organización. Pero me preocupa mucho la narcomilitarización de lo que me has hablado. Entonces, el tema no está en los hermanos Kipo, por lo menos siempre lo dije, el problema es monumental, es narcotráfico, al cual con el pretexto de la lucha antiterrorista, mire cómo nos han podido, con un tema tan chiquitito, poner 10.000 militares. Ahora dice que han reducido a 8, otros a 9, ¿no? 10.000 militares, para enfrentar que a una estructura que nunca tuvo más de 600 hombres, ¿eso es lo que estábamos defendiendo? No, pues, eso no tiene sentido. La complicación también hay en la zona, ¿no? Algarve de verdad, tú la conoces muy bien. Pero con el sistema... La zona es complicada. Precisamente con el sistema, con los jóvenes, con los hombres que se integraron en el sistema, que conocían a la perfección en la zona, que solamente... Miren, lo único que tenían que hacer las Fuerzas Especiales y combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas era seguir el trabajo de ellos y solo les correspondía enfrentarse y ¡pum!, abatirlos. Eso era todo. Porque funcionó. Ahí están los chicos. Ahora dicen que nuevamente, de repente, hay una nueva decisión política de hacerlo. Pero acabar con este gran negocio, este es un gran negocio. Un millonario, ¿no? Los suboficiales, los oficiales, terminan millonarios con departamentos, con camionetas de 30 mil, 35 mil dólares. Revisemos la vida nada más de los niveles de base de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Todos se pelean por ir al BRAE. Pero solamente tienes que hacer algo. No chocar con el narcotráfico. Chocas mucho, te cae una emboscada. ¿Por qué? Porque las emboscadas no se producen por la conquista del poder. Las emboscadas se producen porque estás chocando con el negocio. No puedes cobrar en exceso cupos. No puedes ser muy, digamos, como ellos dicen, injusto con los cocaleros. No puedes ser injusto con los que llevan su pequeña carga de droga. No. Tú les quitas, avisan a los hermanos Quipe de Alomino y le cae la emboscada. Esa fue la emboscada de Huancabelica. Esas fueron las emboscadas en Luricocha. Todas fueron narcoemboscadas. El móvil es porque el narcotráfico les dice, mira, están abusando con nosotros. ¿Qué tanto hemos crecido en narcotráfico en el Braem? Uf, ha llegado a sus niveles muy... Nunca antes visto y encima sigue creciendo. Ya se extendió largamente en los últimos cuatro años hacia Satipo, ¿no? Perdón, hacia Pangoa, San Martín de Pangoa, que era un distrito donde no se había extendido mucho la coca. También el distrito de Río Tambo, ¿no? Hasta Poyeni, ya los nativos hallánicas están muy preocupados por el crecimiento de la coca que ya va a empalmar con la provincia de Atalaya, que pertenece a Ocayali. Jaime, no escuchamos nada. ¿Por qué? Porque el ejecutivo nada con respecto a ese tema. Porque PPK llegó diciendo, hay que impedir el narcoestado y no hace nada pues por contra el narcoestado. Así es, ¿no? Por querer congraciarse con el fujimorismo, ¿no? Dejó, abandonó esto. Y nos está abandonando en una situación en la que la coca no solo está en el BRAE, la coca crece en muchas partes. Somos conscientes de este tema, ¿no? Sí, yo públicamente lo digo, estamos más de 14 regiones, bueno, estamos en 14 regiones con coca y está en crecimiento y la erradicación no sirvió para nada, no sirvió para nada. Yo puedo conversar con los funcionarios de De Vida y demostrarles con investigación de campo que la coca está igual, Sangaván nada más, pongamos Sangaván en Carabá y Apuno. Se ha llenado de coca y ahí son dos años consecutivos. ¿Tenemos alguna cifra, Jaime, respecto de eso? ¿Tenemos alguna cifra? ¿Tienes alguna cifra? Bueno, las cifras oficiales dicen 43 mil hectáreas. Obviamente, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque esas se basan en cifras infladas de erradicación del año 2014. ¿Pero estamos hablando de cuánto entonces? ¿Del doble? ¿De casi el doble? No, estamos hablando... Yo solo me quedo... 50 mil... Yo me quedo en la cifra del 2011-2012. Yo creo que no hemos bajado de 60 mil hectáreas. ¿60 mil hectáreas? No hemos bajado hectáreas. No hemos bajado. ¿Por qué? Porque no fue cierta la erradicación de 32 mil hectáreas del año 2014. Siempre nos han estafado con la erradicación, ¿no? Sí, siempre. Desde el gobierno de Fujimori nos han estafado con el gobierno de... No, pero sobre todo Ollanta. Analizando ya finamente el contexto previo a esta cifra, 30... Dice, en 2015 han erradicado 36... casi 36 mil hectáreas. Eso es inverosímil. Decir que en Caballococha han erradicado 13 mil hectáreas es una falsedad total. Pues vayan a Caballococha y la coca sigue igualita o más. ¿Entiendes? O sea, te engañan. Nos han engañado con las cifras de erradicación de 2014, 2015, 2016. La señora Carmen Macías dijo, la meta del año 2016 es 16 mil hectáreas. ¿Y cuánto salió? 31 mil hectáreas. O sea, contra lo que ella dijo. Y ahora, cuando ella dice, no, no, si se ha erradicado más, hay más lugares. No se puede inventar. No se puede inventar. ¿Y cuánto fue la... Es preocupante lo que nos dice el día Jaime Entezana. Es la verdad. Entonces, el tema de la coca no se ha reducido. ¿Por qué? Porque la erradicación por sí sola con programas de desarrollo alternativo lo único que provoca es que la coca pueda regresar al mismo lugar donde se erradicó porque los programas no llegan a tiempo y no alcanzan a toda la población que se erradica. Y dos, porque migran, pues, o sea, la oferta no se destruye mientras la demanda no se reduce. ¿No? Esa es la verdad. Ay, me te agradezco bastante la oportunidad de conocer esto. La verdad es que yo me he quedado muy preocupado, muy preocupado. Esto de la conexión militar es narcotráfico y de la manera como está creciendo. El ministro Kicic, bienvenido, cuando quiera hablamos sobre el bra, el ministro. José, te quiero decir, para mí, las fuerzas armadas deberían retirarse al cumplir los 10 años. Pero tienen el mando ahí, pues. Pero tienen que retirarse porque si no vamos a tener unas fuerzas armadas narcotráficas. Mientras no se retienen alguna respuesta del ministro debemos tener. Ah, obviamente, pero tienen que retirarse ya porque todos se están metiendo a cobrar cupos. Lamentablemente. Qué asco. Gracias, excepciones hay, excepciones hay. Seguramente, seguramente, seguramente. Porque tampoco voy a involucrar a todos, pero la mayoría está en ese negocio. Ay, Martesana, señores, experto en tema de narcotráfico y terrorismo nos ha acompañado hoy día aquí y nos ha dejado realmente preocupados. Ministro Kicic, bienvenido al programa. Cuando usted guste, coordinamos, vamos a tratar de ver qué día podemos tenerlo aquí y hablar de este tema que es realmente alarmante de lo que está pasando en el BRAE.